El maestro Alejandro Yáñez 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 Promuevan la misma preparatoria Yo creo que el proyecto va caminando bien Me parece que el proyecto A pesar de todos los obstáculos Que se han tenido Los propiedos O barreras que ha habido El proyecto va caminando bien Yo la preparatoria en unos años Colocaba como una de las principales Dentro de la escuela ¿Y usted imparte algún taller dentro de la prepa? Sí, imparte el taller de danza En un principio En los primeros semestres En el primer ciclo escolar Se dio como una materia O un taller como obligatorio Era de una gama de talleres Pero era obligatorio que nosotros estuvieran ahí Eso creo que no funcionó mucho Porque bueno A danza y joven Algunos de los que no querían estar Ni en fútbol Ni en natación Entonces Teníamos ahí como un grupo Medio Medio difícil ¿No le parecía incómodo? Eh... Sí, de repente sí Porque teníamos que andarnos Este... Como ellos no querían asistir al taller O sea, era como su última opción ¿No? Entonces, este... Pues no, participar Además Entonces, fue muy difícil armar algo ¿No? A comparación de este semestre En específico Cuando se lanza la convocatoria Del taller de... De danza Hacia abierto a todos los... A toda la comunidad escolar Y se acercan personas Pero por su propia voluntad ¿No? Y el resultado está en que Estamos a unos días De presentar ya como El primer... Eh... El primer cuadro De los chavos Del taller de danza Que se ha costado mucho Porque aparte El horario es muy difícil Que yo solo puedo los domingos No hay ocasiones difíciles Porque los chavos batallan mucho Para venir Sin embargo Eh... Están respondidos Y ahí estamos Nos ayudando Y... ¿Alguna de las profesiones Que quieras de esto? De la prepa De los compañeros A mi parece que Tenemos que reconocer El trabajo Que hemos hecho todos Tanto los alumnos Como los profesores Los alumnos Porque... Aquí han estado Han venido a hacer faenas Han estado En sus materias Han... Han... Eh... Han colaborado Con lo que les ha pedido Y los profesores Me parece que es como Una parte fundamental ¿No? Tanto los coordinadores Como... Que son... El maestro El maestro Quienes al final Dejanse encabezan el proyecto Y toda la planta docente Que no se han echado Para atrás También parece esto muy bueno Yo creo que el perfil Del maestro De la preparatoria Es muy exigente Muy demandante Porque no es el típico maestro Que llega Y nada más A sus clases Y se va a su casa Clarifica ella Es un maestro Que aparte de eso Tiene que generar Otros proyectos Tiene que venir a faenas Tiene que ir a gestionar Todo eso Entonces Me parece que también Es importante Reconocer el trabajo ¿No? Y todo eso en conjunto Pues ha dado Como resultado Lo que tenemos ahora Que es la preparatoria Y seguramente Te dan a muchos puntos Eh... Yo más que reflexión Yo me llevo muchas aprendizajes O sea En los dos años Que he estado aquí Prácticamente Los dos chicos culturales Han sido para mí Muy enriquecedores Porque me han aportado mucho Como profesor En mis ámbitos De didácticos Y pedagogos Pero también como persona Y yo creo que Es una de las riquezas Del proyecto Tanto para profesores Como para alumnos Que habla mucho Del tipo de personas Que somos ¿No? Y aporta mucho Al enriquecimiento Topez con la... De cada uno ¿No? Muchas gracias Marcia A ver 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 por mi comunidad. No es que haya salido a estudiar al Distrito Federal y me haya ido, sino quiero que gente de mi misma comunidad tenga lo que yo sube, un apoyo a mi escuela. Entonces, por eso estoy en su estudio. ¿Cuánto lleva a mi experiencia? Apenas llevo un mes. Entonces, como que todavía le estoy agarrando la onda, todavía es como el profe nuevo, como médico que se llama, profe, etcétera. Pero hasta ahorita estoy feliz. ¿Cómo estás aquí? Muy feliz, muy contento, muy a gusto, con ganas de trabajar, con ganas de implementar, con ganas de conocer a mis compañeros y a los alumnos. Hay algunos alumnos que llegan y te hablan como que fuera su cuate. Dijiste bien, ¿no? Le llegan, ¿cómo estás? No sé, te peda, escucha ahí, ¿no? Y llegan y son como los profesores, la profe, la profe. Entonces, no sé, yo por lo que dicen, no, me ha sentido bien padre aquí en la escuela. Y con los profesores también lo que dicen, bueno, no sé. ¿Qué le parece el pastel de la escuela? El pastel. Me parece muy bueno. Me parece excelente que se haya levantado hasta unos diez meses. Tienes meses estoy hablando de cuando se trabajaban en la capa, ¿no? Sí, así que hace un año. ¿Hace un año se trabajaban en la capa? Porque el Yemen ya, bueno, no sé si. Ah, sí, claro. Pero, bueno, por lo que sé, perdón, no sé, no sé si. Y se me informó, por lo que sé, estaban trabajando así dentro de una casa en el terreno. Sí. Entonces, este, bueno, la vez visto que casi era tanto, fue como, pasó como dos meses que no había venido y entonces vine y dije, órale, ¿cuánto construyeron esto? Y al entrar, ver los salones, ver, este, que ya estaban empezando a aplazar, las pruebas de piso y todo, dije, bueno, está bien padre. Y así está en, no sé, seis meses que le echaron a construir a la escuela, o un año. Imagínate el año que viene, ¿cómo va a estar? En dos años, en diez años, la teleponía, por lo que está, como, vamos a estar allá todo. Ah, ya no, no, claro. No, 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 no. ¿Qué le parece el momento de educación común? Bueno, está, está muy padre, de hecho, este, me gusta porque las materias son flexibles, más o menos. Por ejemplo, el hecho de que se den las materias en bloque, no, que no se den, matemáticas, oye, matemáticas mañana a otra hora y así, no, que se den en bloque, por ejemplo, de, que ya están bien entrados los chavos y les digan, no, toquen el papel, y es el otro profesor. Que cuando tengan dos horas para el papel y su teta, el papel y su teta, es, este, me parece muy padre. Y ahorita, pues, llevamos nada más patéllas de los dos, de los años, ¿no? Pero me gusta que hay, hay una película de profesores que es mucho participado, y sobre todo me gusta la pedagogía que hace acá. ¿Qué le parece los alumnos de los profesores de Estrada? Bueno, profesores de Estrada, desde que llegué, que me recibieron profe Erda, me sentí como, no sé, como a gusto, ¿no? Porque el profe Erda tiene como una manera de hablar cautivando. Entonces, por los años de experiencia, o por lo que ha leído, te das cuenta de cómo una persona puede mantener el, el, la atención en el que está. Entonces, entro a, 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 a los profesores, una vez que nos tocó venir a hacer paena aquí, y los días todos convirtiendo como amigos. Sin embargo, todos mantenían esa, esa misma hora, como del profesor tranquilo, calmado, no del típico profe que llega y se grita, ¡eh, tú! Y que todo, todo ya, ¿no? Al contrario, puedes decir, bueno, quiero ser mamí. Y de los alumnos, pues, todavía mejor, ¿no? Yo esperaba, esperaba, no sé, como, las experiencias de prepa, que uno se queda, que hay, que han de ser bien insidencias, ¿sí? Y te puedo platicar con ellos y no, ¿cómo 맞는 la onda? Y le están al trabajo y, no sé, a otros, a los profesores, a los profesores, a ellos, ¿saben cómo se echa a colado? Y casi ya, aquí, sería моментos de la Islanda y vamos a ponernos todos juntos y a levantar la basura y todo. Ay, bueno, eh. ¿A mí le tocó? No, yo me inscribí. Fui a ver primero a ver qué comisiones estaban y dije, ah, es que vendiéndola como, vendiéndola, no la voy a hacer, ¿no? Entonces, dije, ¿qué se hace? Comisión de Seguridad. Entonces, lo que pasa es que ya había desarrollado algunos planes de seguridad, de contingencia. Entonces, cuando vi que estaba abierto de seguridad, me pregunté una vez, una vez, y entonces voy a estar chequeando ahí, que todo me ha hecho perfecto para que todos los planes de seguridad. ¿Cómo se integra su carrera de psicología? Pues, se integra y no se integra. Lo que pasa es que la carrera de psicología, que para que yo estudie, tiene un campo muy amplio de trabajo. Entonces, se podría decir que la carrera, para que todo, ¿no? Y tipo, por mi parte, yo como que me acuerdo, que eso ya lo vi, y así, ¿no? Pero, este, cuando entré a su carrera, sí, voy a armar un plan de orientación con psicología y unas pruebas, porque era lo que me habían querido. Me habían dicho, no, pues sí, unas pruebas y así. Y cuando entré, dije, no, es que esta actividad no va por aquí. Tienes que aprender a escuchar a los alumnos de una forma más, más abrazadora. Este, no, no tanto como, sí, el siguiente, a lo que ya salió, te doy, pero para explicar un rato, el siguiente. Si no practicas con ellos, te das cuenta que tienes un bronca, y que a veces te dan cuenta cuando tú tienes un bronca. Entonces, fue como, como, wow, este, yo recuerdo que tengo que vi esto alguna vez en la carrera. Voy a investigarlo más para venir a aplicárselo a los chavos, para que te sientas más a gusto conmigo. Entonces, creo que esa carrera, más que enseñarte, este, hacer las cosas, enseña a buscar cómo hacer las cosas. A buscar por su cuenta, a aprender por su cuenta. Y eso es totalmente lo que te sientas. ¿Qué es lo que te sientas en tu carrera? Es difícil porque muchas cosas dependen de ti. O sea, depende si haces las cosas bien, si le ayudas a alguien o no. Si te das cuenta que alguien te está cumpliendo, o si te sientas como lo encuentro con tu participación con ellos. Si le dices, oye, platícate cómo te sientes, y buscas que carácter, o si te das cuenta que tengo bronca, ¿por qué no voy a pensar si el que te sientas no me está sin que te ayude? Entonces, es una carrera difícil, porque no sabes si estás haciendo algo bien, hasta que veas resultados. Y si esos resultados no te llegan, es que no lo estabas haciendo bien, ¿cómo se regresa para enseñarlo? Sí, es un poco difícil, ¿no? Sí, es más o menos. ¿Ya para terminar la entrevista, alguna reflexión a través de todos? ¿Alguna reflexión? Pues, vamos bien. Yo creo que, entre todos, ahorita como he visto, la fraternidad que hay, alumnos, profesores, coordinadores, etcétera, etcétera, vamos muy, muy bien. Estoy seguro que esta escuela, dentro de 5 o 10 años, va a ser una de las mejores de aquí, de Chicoloba, incluso de la zona oriente del estado. Por lo que he visto ahorita, me gusta que sea diferente a la escuela, que se plantee nuevas posiciones, que el lector de los alumnos se apegó más allá. Y ya no es de esta escuela, le vengo, te doy clases, este para tu casa. Si no, compañeros, pienses, ves la tele, entonces, si crees que lo que dicen en la tele es verdad, o solo porque está en la tele, ya es la neta. O, ¿qué quieres ser actriz? Para salir precisamente en esos medios de comunicación, para ser una figura que compita algo, que no es lo que tú piensas, o lo que te dicen que tienes que transmitir. Creo que la profe les hace lo contrario, te dice, si no estás conforme con lo que estás haciendo, si no estás conforme con lo que estás haciendo, busca más, busca en diferentes grados y cambia. Cámbialo para que termines haciendo de tu vida y de tu espacio, no lo que te funcione, no te termines adaptando a tu espacio, sino que termines adaptando tu espacio a tu forma de vida. Muchas gracias por intervista. Gracias.